Los agradezco porque no dejaron a César Augusto caminar solo, los agradezco porque se convirtieron ustedes en esa esperanza en su corazón, porque siempre estuvieron ahí y porque están aquí ahora. A nombre de la familia García Gámez, García Luna, García Díaz y García García, García García y García López, yo hoy les agradezco de verdad sus muestras de cariño y solidaridad para con nosotros, apoyo, la confianza y la comprensión que les regalaron a quienes para nosotros hijos, hermanos, tíos, amigos, compañeros de trabajo y maestros. El calificativo no importa, las palabras de nosotros para con ustedes nunca serán suficientes. Gracias a todos ustedes desde el fondo de nuestros corazones. Gracias. Un abrazo hasta el cielo, que ya está bien. No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo, si recordar es volver a vivir, aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo, no es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad, ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices, lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra, ya no hay sufrimiento, y no existen más lágrimas, no hay vacío ni hay soledad, son libres como el viento, Dios los ha recibido, a su brazo llegaron, hoy están descansando, en la casa del Padre, han sido recibidos, nada que temer, pues están en el cielo, no se han ido del todo. Piensa en ellos un momento, piensa en ellos un momento, aquí, ahora, despídete, dales tu saludo, perdónalos si se fueron y no se despidieron, dáselos a su dueño, siempre fueron de él, llora si es necesario, pero sonríele a la vida. No se han ido del todo, si nos han dejado una luz, si su esfuerzo da frutos aún, no se han ido del todo, si al pensarlo nos hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no se han ido del todo, y aunque duela hasta el alma, mejor dales tu último adiós, si hace falta también tu perdón, deja ya que descanse, ya no pierdas más tiempo. Sobre todo, César Augusto, Martínez, 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 Martínez No le teme a la muerte Y no tengas miedo Que Dios te hace más fuerte Quien ha sabido vivir No le teme a la muerte No soy la resurrección No se han ido del todo